Buen día amigos, saludos hoy para ti y a todos tus seguidores desde Ensenada, Baja California, la capital del vino y el queso. Para los que no nos conocen les platico rápidamente, somos el puerto más visitado en todo México por nuestros cruceros turísticos. Contamos con las carreras fuera de camino como la Baja 1000, la Baja 500 y somos considerados como la cuna principal del vino y el queso. Tenemos más lugares que visitar como San Pedro Mártir, como La Bufadora, Las Cañadas y aquí justamente nuestro bello malecón de Ensenada. Para cerrar con brocha de oro les platico rápidamente de los terrenos que tenemos en venta, ubicados en el kilómetro 39. De aquí, del centro de Ensenada, hacemos 35 minutos a 40 de distancia. Los terrenos se encuentran ubicados en el kilómetro 39, a pie de carretera, pegados al retén militar, colindante con el pueblo, donde los terrenos miden 1000 metros cuadrados. Estos ya cuentan con el servicio de luz, son terrenos privados con su clave catastral, puliquidas y escrituras. Los terrenos miden 1000 metros cuadrados, 25 metros de frente, por 40 de profundidad aproximadamente. Cuestan 25 dólares el metro cuadrado, donde se piden solamente 1000 dólares de enganche y 200 dólares al mes. Valor total de 25 mil dólares. 1000 dólares de enganche y 200 dólares al mes. Esto es a pagar a 10 años. Y no tienen intereses, es precio congelado. Más información, ya saben amigos, comuníquense conmigo, con Moy. Ahí está mi número de teléfono, Carmen Garate, 646-126-0098. Para mí es un gusto y que tengan bonita tarde.